En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles capítulo 13 En aquellos días, habiendo llegado Pablo a Antioquía de Pisidia, decía en la sinagoga, Hermanos descendientes de Abraham y todos los que temen a Dios, a ustedes se les ha enviado este mensaje de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús ni entendieron las profecías que se leen los sábados, pero las cumplieron al condenarlo. Aunque no encontraron nada que mereciera la muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara ejecutar. Y cuando cumplieron todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del madero y lo enterraron. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Durante muchos días se apareció a los que lo habían acompañado de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos la buena noticia de que la promesa que Dios hizo a nuestros padres, nos la ha cumplido a los hijos resucitando a Jesús. Así está escrito en el Salmo II, Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Recordemos que está Pablo y Bernabé en lo que hoy es Turquía, en una ciudad llamada Antioquía de Pisidia. Y allí, en un sábado, en la sinagoga, le pidieron que predicara y él está predicando, está hablando de Jesús. Ya les anunció que todo lo que había sucedido en el Antiguo Testamento iba a centrar su fuerza y su sentido en Cristo Jesús, el Mesías. Y aquí está Pablo anunciando el querigma. Esta palabra que suena como difícil es bueno oírla grabando en el corazón, querigma, que significa primer anuncio. ¿Cuál es el primer anuncio que está diciendo allí, en esa sinagoga, ese sábado, Pablo, el recién convertido, el que escuchó la voz de Cristo? Está diciendo tres cosas en ese anuncio. Primero, ese Jesús no fue reconocido, ni lo entendieron. Y aunque no encontraron en él nada que mereciera la muerte, le pidieron a Pilato que lo ejecutara. Ese es el primer punto. Lo ejecutaron y dice, cumplieron todo lo que está escrito porque lo bajaron del madero y lo enterraron. Ese es el primer punto del querigma. Cristo murió. Pero el segundo punto es lo que está diciendo Pablo. Dios los resucitó de entre los muertos y durante muchos días se apareció a los que habían acompañado su camino desde Galilea a Jerusalén. Y ellos son hoy sus testigos. Aquí está el segundo elemento del querigma. Cristo ha sido resucitado y hay unos testigos que lo anuncian con su vida. Y el tercer elemento del querigma es que ellos están anunciando la buena noticia. ¿Quiénes son ellos? Son Bernabé y Pablo, pero es la iglesia de todos los tiempos. Esos tres elementos los tiene la iglesia como un tesoro. Cristo murió por nosotros. Cristo resucitó y está vivo. Y esa misión de ir y anunciar la buena noticia la asume la iglesia con gusto durante 21 siglos. Está cumpliendo fielmente esta misión en todos los cinco continentes. Hoy el Papa Francisco es cabeza de nuestra iglesia, es sucesor de Pedro y es portador también de ese querigma, de esa buena noticia, de ese anuncio misionero, de la muerte de Cristo, de su resurrección y de lo que eso implica para nosotros, la presencia viva de Jesús en toda nuestra vida. Salmo 2 Yo mismo he establecido a mi rey en Sion, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como carro de losa. Y ahora reyes, sean sensatos, escarmienten los que rigen la tierra, sirvan al Señor con temor, ríndanle homenaje temblando. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 14 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, que no tiemble su corazón, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, ¿les habría dicho yo que voy a prepararles sitio? Cuando vaya y les prepare sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde estoy yo estén también ustedes. Y a donde yo voy, ya saben el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el mismo Jesús nos está llamando a la confianza, que no tiemble su corazón. Crean en Dios y crean también en mí. La fe da seguridad, la fe da confianza, la fe da fortaleza. Si usted inicia esta jornada en el nombre del Señor Jesús, fortalecido en Él, creyendo en Él, confiando totalmente en Él, va a tener fortaleza para no dudar y para afrontar las dificultades que pueda tener en esta jornada. Además, Jesús está prometiendo algo. Está diciendo, cuando vaya y les prepare sitio, volveré y los llevaré conmigo. Le está diciendo a los discípulos. Jesús está anunciando su vuelta. Está con los discípulos, pero está anunciando que después va a volver a llevar a la humanidad hasta la presencia del Padre. Y esa es la misión de Jesucristo el Señor, que no se pierda ninguno. Que todos los que el Padre le dio puedan llegar a la presencia de Dios para contemplar el rostro del Padre misericordioso en el cielo. Y Jesús hace una afirmación. Y a donde yo voy, ya saben el camino. Jesús ha hablado de un camino para llegar a la presencia de Dios Padre. Hombres y mujeres de todos los tiempos han buscado ese camino. Ya no es el camino del desierto. Ya no es un camino incierto, buscando a tientas, a oscuras. No, ya hay un camino definido. Hay un camino trazado y no podemos perder el tiempo. ¿Cuál es ese camino? Porque Tomás, uno de los discípulos, le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Está diciendo, primero, que no sabe a dónde va Jesús. Y Jesús está diciendo que va a la casa de Dios Padre. Pero también está diciendo, Tomás, ¿cómo podemos saber el camino para llegar a esa meta? A esa meta que es la presencia del Padre. Y Jesús le responde, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Es decir, Jesús está diciendo que no hay otro camino. Y que el único camino para llegar al Padre es la verdad. Y que la verdad acompaña toda nuestra vida. Pero que Él lo es todo. Que Él es camino, que Él es verdad, y que Él es vida. Lo que nos está diciendo es, yo soy el camino para llegar al Padre. Y al Padre se llega a través de la verdad, y la verdad se asume en la vida. No es una verdad de razón, de mente, de ciencia, sino una verdad de existencia, de convertirse en hijo, de ser discípulo, de ser seguidor, de poder amar plenamente a Cristo. Y amando a Cristo, estamos amando al Padre. Y Jesús ha dicho, por eso, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Señor, te buscamos a ti, y tú nos llevas de la mano a la presencia de Dios Padre. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.